Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Naive Spain, bienvenidos todos, un domingo más, a un nuevo vídeo. Vídeo muy curioso el que hoy os traigo, porque como habéis visto en el título, hoy vengo a hablaros de un cuchillo hecho especialmente para youtubers. El diseño original de este cuchillo es del estadounidense Dave Benger, de Benger Blades, empresa artesanal con sede en Michigan, cuyos productos, casi todo cuchillos, son fabricados únicamente a mano. El original, que se fabrica en varios acabados y en acero CPM 3V, este no, pasa de los 320 euros, repito, porque está hecho íntegramente a mano. Pero este, el que hoy os vengo a enseñar, cuesta la mitad, a pesar de estar hecho en Soningen, Alemania, por la mundialmente conocida marca Boker. Así que, si queréis saber la historia de este cuchillo y saber por qué lo usan los youtubers, quedaros hasta después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y antes que nada, como no, tengo que poneros en situación. Seven vs. Wild es un reality de supervivencia alemán, donde un grupo de gente tiene que sobrevivir solos en la naturaleza durante 7 días. En la temporada 1 y 2 eran solo 7 personas y 7 días de reto, pero en la 3 y última temporada, que acabó hace unos meses, son 7 parejas, o sea, el doble de personas, las que tienen que sobrevivir durante el doble de tiempo, 14 días. Las reglas también han cambiado, ya que al principio solo podían llevar un número limitado de artículos, pero en esta tercera temporada, un objeto iba a ser superimportante a la hora de marcar qué y cuánto llevar. Ese objeto será una simple botella de agua, que luego veremos porque estará muy relacionada con el cuchillo. Todos, o al menos la mayoría de los participantes, son criadores de contenido, pero vamos a fijarnos solamente en dos. La pareja formada por los streamers Trimax and Rumatra, que juntos suman más de 4 millones de seguidores. Es Rumatra, concretamente el que visita varias veces la fábrica de Solingen, quien junto con la marca, desarrollan y construyen su propio cuchillo, que se adapta perfectamente a los requisitos, condiciones y reglas del reality. No olvidemos que el diseño original es de Dave Banger, pero ellos lo actualizan a esa serie de necesidades. La más importante, que cojan una botella Nalgén de un litro. Hoy aquí, en Ave Spain, el BigTig vs. Wild de Boker. Bueno, y una vez hechas las presentaciones, vamos ahora sí con lo importante que obviamente está dentro de esta caja de cartón de color negro. Aunque, también me parece muy importante la historia que hay detrás de este cuchillo, y sobre todo el por qué este cuchillo es considerado como el cuchillo de los youtubers. Como veis, y como os acabo de decir, viene presentado dentro de una caja de cartón duro de color negro, donde en un lateral podemos ver la referencia del producto, el nombre del cuchillo BigTig vs. Wild, y también algo muy importante, que es donde está manufacturado. Ya sabéis que Boker fabrica tanto en Alemania como en Asia, pero lo bueno, lo realmente bueno, lo de calidad, lo fabrica en Solingen, Alemania. Por cierto, he buscado qué significaba BigTig, que seguro que lo estaré pronunciando mal, y en el único idioma donde Google te lo traduce es del danés, que significa importante. El diseñador, os recuerdo, que era estadounidense. Boker es alemán, o alemana, o sea que no sé de dónde sale el nombre, pero bueno, BigTig en danés quiere decir importante. Dicho esto, no me voy a detener más con la caja, que me gusta mucho, pero más me va a gustar, y más os va a gustar, lo que hay dentro, sobre todo, cómo viene colocado, o cómo viene presentado, porque me explotó la cabeza cuando vi la presentación de este cuchillo. No me digáis, que no es una pasada, cómo viene presentado este cuchillo, con esas dos abrazaderas de velcro, cómo viene protegido con esta espuma, espuma dura, por supuesto, y aquí, como veis, viene con un cartoncito con la marca Boker, y otra espuma también bastante dura, donde va dentro la punta del cuchillo. Lo que me voló la cabeza, sin ninguna duda, es el tema del velcro. Estas cintas de velcro me han vuelto absolutamente loco, y ya por eso ya, ya sabéis que yo soy muy feliz con una caja, y es que esto me voló absolutamente la cabeza. Así que vamos a sacarlo de la caja para que lo veáis. Cuchillo que me ha encantado, me ha gustado muchísimo más de lo que esperaba, y ya esperaba que me gustase. La historia que hay detrás me gustó mucho, estéticamente me gustó mucho, pero cuando lo tuve en la mano dije, ¡hostia! ¡Qué cuchillo más top! Por un precio, bueno, no digamos barato, pero por un precio medio te llevas un cuchillo, de verdad, perdonadme la expresión, de la hostia. Vamos a sacar esta espuma un poquito por aquí, vamos a sacar el cuchillo por aquí, no os lo quiero enseñar todavía, os lo voy a enseñar ahora mismo, pero vamos a ver algo que va dentro de la caja, en la parte inferior, que también es realmente importante, y es esto que hay dentro de esta cajita, o de esta bolsita, perdón. Bueno, aquí viene un libro de instrucciones, aquí tendríamos una pinza, ¿vale? ¿Veis la pinza con el logotipo de Boker? ¿Vale? No la voy a abrir porque me parece tontería, y de momento el cuchillo lo tengo un poquito más para colección, ¿vale? Pero lo que sí que voy a abrir para que veáis la calidad es la funda del cuchillo fabricada, como no, en Kydex. Funda que me ha gustado muchísimo, ¿vale? Y que podemos llevar el cuchillo así, dentro de una mochila o de lo que sea, o si no, acoplarle la pinza para llevarlo, pues, por dentro del cinturón, en el bolsillo del pantalón, ya sabéis cómo funciona realmente, ¿no? Pero me parece muy interesante la funda, como vais a ver ahora, ya que, obviamente, vamos a probar el cuchillo con la funda. Vamos a poner esto por aquí, espero que no se me caiga, no voy a cortar nada, no sé qué, no sé qué más. Y aquí, chicos, tenemos el cuchillo, el Big Tick vs. Wild. Lo primero que vamos a hacer es probarlo, cómo entra en la funda, y la funda se ve de muy buena calidad, Kydex del bueno, que hace su función. Y es ni más ni menos que proteger la hoja, ¿vale? Independientemente de que también sirva para portarlo, la protección, yo creo, la gran mayoría de las veces de una funda de Kydex es, sin ninguna duda, proteger la hoja. Bueno, me encanta. A ver, vamos a ver lo bien que sale. Sale perfectamente. Bueno, de hecho, dispara la funda. A ver, vamos a hacerlo. Dispara la funda. Bueno, aquí os presento el cuchillo. ¿Es una pasada o no es una pasada? Y dejándome comentarios si queréis, es una auténtica fantasía este cuchillo. Voy a dar unas vueltas para que lo veáis mejor. Es una auténtica pasada este cuchillo. De los mejores productos que he tenido, yo creo que en el último año, contando 2023, me ha enamorado. Y ya me enamoró en foto, pero es que cuando lo tuve en la mano dije, hostia, pero si es mucho mejor de lo que esperaba. Como ya habéis visto, este BigTig es un cuchillo enterizo. Quiere decir que la cero va de adelante, atrás o de atrás, adelante. El hecho de que lleve una cacha por cada lado hace que se vea realmente bien, pues eso, que es un cuchillo enterizo. Hay otros que son cerrados y siempre nos queda alguna duda, será o no será, pero este, como estáis viendo y como vais a ver luego, es un cuchillo enterizo. Vamos a hablar de su hoja. Una hoja que me ha vuelto absolutamente loco. Hoja Drop Point con acabado lavado a la piedra fabricada para mí, en el mejor acero que existe actualmente. Acero Magna Cut. Acero específicamente hecho para cuchillos y no para herramientas como la mayoría de los aceros. Tiene una dureza de 62 a 63 HRC, una altísima tenacidad y una altísima resistencia al desgaste. Marcos, es que es difícil afilarlo. Claro, qué bueno, claro. Es un acero durísimo, pero un acero cojonudo. El acero de moda en estos momentos y el acero en el que todas las marcas quieren fabricar. Bueno, hay algunas que no, porque si no ya el producto se va de precio. Pero es el acero que más de moda está. Yo tengo dos productos fabricados en este acero que os enseño de manera muy rápida. Aquí tendríamos el Lulu de Nars, que ya habéis visto, que también está fabricado en acero Magna Cut y también mi Chris Riff Sebenza, que también está fabricado en acero Magna Cut. Estos serían mis tres productos ahora mismo en este acero y quiero hacerme con más porque me parece realmente brutal este Magna Cut. Vamos a seguir viendo la hoja, porque no hemos hablado del vaciado. Como estáis viendo, lleva un vaciado Scandi, ideal para tareas de corte, tareas finas, preparación de leño, incluso batoneo. También se podría usar para preparación de alimentos. ¿Por qué no? En la parte delantera vemos cómo lleva marcado el logo de Boker, Solingen, repito, está hecho en Boker, y en la parte de atrás veríamos el logo de Wenger Blades, que ya os dije que era el diseñador, y Magna Cut, el nombre del acero. Algo que me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo de esta hoja y que posiblemente pasaría desapercibido, es su lomo. El grosor de la hoja es de 4 milímetros, pero ¿veis? ¿Veis que aquí cambia de color? ¿Veis? Pues es algo muy llamativo. Y es que es verdad que no lleva cremallera, pero el canto aquí está redondeado para que no nos hagamos daño cuando utilicemos el cuchillo, ¿vale? ¿Veis? Yo apoyo aquí el dedo y no me hago daño. No lleva cremallera, pero es verdad que tiene un buen agarre, como ahora vais a ver, y el dedo queda aquí perfectamente planchado. Y luego, el hecho de que lleve el canto redondeado hace que no nos hagamos daño en el pular, como os digo. Pero ¿qué pasa? Que en la parte delantera, aquí sí que... Mirad, ¿eh? Aquí no. ¿Y aquí? ¿Veis? Aquí el canto no está pulido. Aquí en la parte delantera, donde cambia el color, no está pulido. Y podemos utilizarlo para raspar el Firesteel o incluso, yo creo que serviría para sacar alguna estillita de algún trozo de madera y no utilizar la hoja. Así que, ojo, porque es un detalle que me ha gustado muchísimo. Y como estáis viendo, el grosor, esos 4 milímetros de hoja, van hasta la punta. ¿Veis? Y eso hace que tenga una robustez increíble esta hoja. Me ha vuelto absolutamente loco. Me ha vuelto absolutamente loco este diseño de hoja que, no sé, me parece diferente a lo que, al menos, os suelo enseñar o lo que yo haya visto aquí en el canal. Y antes de seguir viendo el cuchillo y de ver la sorpresa que esconde, vamos ahora sí con las especificaciones técnicas. Tiene una longitud total de 195 milímetros con una longitud de hoja de 85. El grosor de su hoja es de 4 milímetros, como ya visteis antes, y el peso de 150 gramos. Una vez que lo tenemos en la mano, sentimos dos cosas. La primera, que no es un cuchillo pesado y la segunda, que para nada es un cuchillo grande. Es verdad que la primera vez que lo tuve en la mano, pensé, coño, tiene más mango que hoja. ¿Por qué será? Bueno, pues la explicación os la voy a dar ahora mismo. Por cierto, el mango, como estáis viendo, está fabricado en mi carta canvas de color verde y me vuelve absolutamente loco. Pocos cuchillos he visto que sean tan cómodos como este. De verdad, fijaros cómo llena la mano. Esto es un escándalo. De verdad, es verdad que yo he tenido pocos cuchillos en mi mano, pero este cuchillo es una auténtica fantasía. Es más, en el que está basado, que por ahí arriba os estaré dejando una foto, el original, digamos así, que es el que está hecho a mano y cuesta 320 dólares, es un poquito más grueso que este. Y diréis, oye Marcos, ¿por qué no lo han hecho exactamente igual? De hecho, creo que incluso el que está hecho a mano es un poquito más largo. Bueno, por la explicación que os daba al principio del vídeo, ¿recordáis? Una de las particularidades o características o normas que tiene que tener este cuchillo para poder llevarlo al reality es que tiene que coger dentro de una botella Nalgén de un litro. Nalgén es la marca y diréis, ¿te has comprado la botella? No, es que soy un fricazo y tengo botellas de marcas desde hace un montón de años y como veis, esta botella está usada, perdón la expresión, de cojones. Así que este cuchillo, por eso el mango, han priorizado en el mango, han hecho que el cuchillo sea súper, súper cómodo y han quitado un poquito de hoja para que el cuchillo quepa aquí dentro. Mirad, ¿veis? ¿Veis cómo coge? Si lo llegan a hacer un poquito más largo, ya no entraba y ya no podían participar con él. Y el hecho de hacerlo un poquito más estrecho es que es porque todo lo que se puede llevar al reality tiene que entrar dentro de esta botella, de exactamente una botella igual, igual que esta, de la marca Nalgén, que supongo que patrocinará el concurso, digamos así, y que sea de un litro. Eso es lo más importante y es la norma principal de este concurso. Pero ojo, porque lo más llamativo de este cuchillo todavía no os lo he enseñado. La sorpresa final, la traca final y para verla como no tenemos que sacarlo de la botella. Insisto, donde Boker y el diseñador ha priorizado y ha sido en el mango por delante de la hoja. Podemos tener una hoja bastante larga, pero luego si el mango es incómodo no nos servirá de nada. El mango es exagerado. O sea, el día que me llegó vino un amigo, un gran amigo a verme a casa, lo probó y ambos dijimos hostia, el mango que han hecho. De verdad, es una locura. Es una locura lo comodísimo que es este cuchillo. Pero es que en el mango está la sorpresa final porque como estáis viendo, en lugar de remaches huecos nos encontramos con dos tornillos grandes de cabeza plana que podemos desatornillar con una moneda. Posiblemente lo mejor sea con una moneda de céntimo, pero también podemos utilizar como no un destornillador plano. Y yo voy a utilizar el destornillador de mi fiel compañera Tinker. Y ya veréis porque os va a llamar muchísimo, muchísimo la atención lo que nos vamos a encontrar. Sacamos de esta manera uno de ellos. A ver, poco a poco, no lo voy a cortar para que lo veáis todo. Sacamos ahora el otro. Ya os digo que según Boker nos dice que lo mejor es con una moneda. Yo no tenía una moneda de céntimo y creo que ahora mismo para enseñaros si la moneda fuese más grande pues rozaría en lo que sería la micarta. Y como de momento no quiero estropear mi cuchillo pues voy a hacerlo con este destornillador plano que por cierto una Victorinos de estas puede coger perfectamente en el bote de Nalgén. Y atención porque porque si quitamos una de estas cachas en mi carta nos encontraremos con es que para mí es lo más espectacular el interior porque nos encontramos con un compartimento llamémoslo secreto de 14 milímetros de profundidad en el que podemos guardar pues unas pinzas un palillo un kit de pesca pastillas potabilizadoras alfileres absolutamente de todo bueno de todo lo que entre obviamente dentro de ese espacio. Y la verdad es que yo he preparado algo por aquí de Victorinos es verdad que el boli de Victorinos no nos entra pero es que para qué vamos a meter un boli de Victorinos ahí pero por ejemplo entrarían unas pinzas de Victorinos entraría un palillo de Victorinos entraría un kit de estos Firesteel también de Victorinos para iniciar un poco fuego ¿vale? estos pequeñitos seguro que entraría un Firesteel ahí pequeño bueno todo esto entra y la pregunta importante es ¿qué meteríais vosotros dentro de ese huequecito? ¿vale? porque también podemos meter unos anzuelos pero en el día a día vosotros ¿qué meteríais? porque en realidad nosotros no vamos a participar seguramente en ningún reality de supervivencia que por cierto no os lo dije pero lo podéis encontrar en Youtube y en la descripción del vídeo os estaré dejando pues el reality por si queréis echarle un ojo bueno la pregunta es ¿qué meteríais vosotros en ese compartimento secreto? y por cierto si queremos quitarle las cachas podemos quitarle ambas cachas y nos quedaría pues un cuchillo digamos esquelético bueno pues nada más gente ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy el vídeo de este BigTig vs Wild fabricado por Boker en exclusiva digamos así para los youtubers y para ese reality de supervivencia ya sabéis que si queréis haceros con él o con cualquier otro filo podéis hacerlo a través de la web de nuestro colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona que hacen envíos a cualquier parte del mundo y os vuelvo a preguntar ¿qué meteríais ahí dentro de ese compartimento secreto? y también me gustaría preguntaros ¿os ha gustado el cuchillo? a mí me ha parecido brutal de hecho os digo una cosa me enamoré del Naps del Lulu de la marca Naps ¿vale? pero el mango de este Boker es de locos de verdad os digo que es absolutamente de locos nada más no olvidéis dejar un like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis activad la campanita nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en en Night Spain en vuestro canal favorito de Cuchillería ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!